A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos le invito para que abramos nuestra Biblia. Para que meditemos en la Sagrada Escritura. Les voy a pedir que pongamos atención, no solamente a lo que le voy a leer, sino también a una imagen que está detrás mío. Donde usted puede ver la imagen de Jesús poniendo su mano sobre la vista de un hombre ciego. Le invito para que vea esa imagen y así usted tenga una idea más clara de lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Ahora sí, le voy a invitar a que veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Y esto es en la Segunda Carta a los Corintios y en el capítulo 4 y versículos 3 y 4. Les voy a invitar a leer esta porción de la Escritura que son dos versículos de la Palabra de Dios. Y se los voy a hacer llegar de una manera en porciones, separadamente, es la misma Escritura. Nada más que se la voy a poner en secciones a manera que la pueda usted entender mejor. Comenzamos con lo que dice la Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Al principio de este versículo 3. Nuestro Evangelio está aún encubierto. Note eso. Es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Y revelando esta gloriosa verdad. Y dice, el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Nuestro Evangelio está aún encubierto. Luego, en la segunda parte de este versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice así. Entre los que se pierden, está encubierto. Note esto. Entre los que están en estado de perdición, está encubierto el Evangelio. Y luego, pasamos al versículo 4. En la primera parte también, dice así. En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. Y luego, pasamos a la última porción, que es la última parte del versículo 4, que dice así. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Mirándolo ya todo junto, así como los seccioné, así como se los separé. Dice así. Nuestro Evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Hermanos, hermanas, más que todo en estos momentos, porque una vez más, le hago esta aclaración. En estos últimos años, me refiero a unos 10 años atrás. Desde hace unos 10 años para acá. Ahora, el Señor me ha estado urgiendo de predicarle directa y específicamente a la iglesia. Aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos está enviando un mensaje de emergencia a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y yo quisiera, una vez más, darle la razón o el porqué del mensaje de este día. El día de ayer tuvimos día 3 de octubre del año 2021. El día de ayer, por la mañana, en el servicio dominical de las 10 de la mañana, sentí solamente predicar ese servicio de la mañana. Porque he sentido una preocupación muy grande de parte de Dios. Y esto tiene que ver con los creyentes en estos días. Y más que todo, en los creyentes en estos días, porque siento que Dios quiere que nos preparemos. Y esto debe de ser porque el Señor realmente ya no tarda. Esto tiene que ser porque Dios no quiere que los que ya formamos parte de su pueblo, nos vayamos a perder algunos. Así es que, mi hermano, mi hermana, pongamos atención a la palabra de Dios. Y la otra razón, tan importante como la primera, es que estamos en un momento, vamos a decir de emergencia, donde no solamente Dios quiere que nos preparemos los que ya le conocemos, sino que busquemos en un momento final, en un momento de desesperación, alcanzar las más almas que podamos y estar preparados porque Él llega para llevarse a su iglesia. Así es que, hermanos, hermanas, yo sé que puede haber muchos hermanos o muchas hermanas que ya les puede resultar molesto lo que digo y hasta habrá muchos que lleguen a burlarse pensando que el hermano Rafael Rodríguez está buscando presentarse como alguien muy especial, como alguien muy grande. Y es porque constantemente les digo Dios me habló sobre esto, Dios me dijo esto, esto es lo que Dios dice, pero yo quiero una vez más darle este mensaje de parte de Dios. Y es que no me puedo quedar callado. Como le decía, el día de ayer por la mañana, siendo día domingo, teniendo tres servicios para predicar, o tres mensajes para predicar, o tres servicios en los cuales yo tenía que predicar. Desde antes de la primera predicación, sentí encargarles a dos ministros los dos siguientes servicios. Y por primera vez, terminando el primer servicio, le dije a mi familia, vámonos a casa. Sentía mi mente bastante, vamos a decir, confusa de cierta manera. No había tranquilidad. Sentía que no me podía concentrar si me quedaba hacer los otros servicios. El asunto es que regresamos a eso de las dos de la tarde. Y me decidí a descansarme para ver qué iba a hacer para el Señor más tarde. Y así pasaron las horas y llegaron las siete de la noche y no pude hacer nada para el Señor. ni meterme a estudiar, ni tomar el canal de televisión para hacer algún trabajo, dar algún mensaje. El asunto es que a eso de las nueve de la noche decidimos descansarnos. Y hermanos, hermanos, de pronto yo sentí que había dormido seis o ocho horas. Desperté bastante descansado pensando que había dormido unas seis o ocho horas y miro el reloj y apenas había pasado una hora. Eran las diez de la noche. Y dije, yo no puede ser. Voy a descansarme un rato más porque me puede esperar toda la noche para meditar en la palabra de Dios. y voy a buscar descansarme un rato más. No sabía cuánto había dormido ya, pero abrí los ojos sintiendo que hasta me había pasado del tiempo que debía haber descansado. Y me levanté rápido sin mirar el reloj. Me preparé y cuando estaba saliendo ya al lugar donde estudio constantemente me di cuenta que eran apenas las once de la noche. Y a esa hora me di cuenta que seguramente Dios tenía algo especial para mí. Porque de otra manera ¿por qué me desperté la primera vez sintiendo que había dormido muchas horas y apenas había dormido una hora? Pero me había despertado descansado y me había despertado como que era necesario recibir un mensaje. ¿Y por qué la segunda vez aún sintiendo que hasta me había pasado del tiempo que debería descansar? Y ya me levanté y me dispuse y me preparé para poder ponerme en las manos de Dios y me di cuenta que no había pasado más que una hora más. Hermanos, hermanas me di cuenta que el Señor quería darme algo en especial desde el primer instante que abrí mi Biblia porque precisamente el Señor me hizo que abriera esta escritura de segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 y el Señor comenzó a tratar conmigo de una manera muy especial y yo pienso que si hay algún hermano o alguna hermana que yo sé que si hay miles en estos momentos pero me refiero si hay algún hermano o alguna hermana a quien Dios le hable quien tenga la libertad de recibir revelación de parte de Dios va a estar de acuerdo conmigo en que esto es de parte de Dios una vez más pongamos atención a lo que dice la Sagrada Escritura y quiero que tomen cuenta de la forma como Dios me mostró que hiciera las separaciones en estos dos versículos lo primero segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 dice así nuestro evangelio está aún encubierto como diciendo el evangelio de Cristo Jesús las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado y que el hombre puede adentrarse al reino de los cielos si cree que Cristo murió por sus pecados está encubierto está cerrado el hombre el hombre no puede tener acceso a descubrir aquello ponga mucha atención hermano hermana sobre todo usted y yo que hemos creído en Cristo para que valoremos lo que hemos recibido para que al tener esta revelación caigamos de rodillas y le digamos a Dios quien soy yo señor para haber tenido este privilegio tan glorioso de haber entendido el plan de salvación de haber creído en Cristo Jesús y de haberme convertido en tu hijo note lo que dice aquí y es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo y dice así nuestro evangelio el evangelio de Dios las buenas nuevas que Dios manda a los hombres para que sean salvos de la condenación eterna está encubierto está oculto la mayoría de la humanidad no puede tener esta libertad de descubrir la verdad del evangelio ahora usted hermano hermana que me está mirando y me está escuchando puede darse una idea porque nosotros nos preguntamos constantemente si yo pude entender la palabra de Dios si a mí me llegó la salvación por la gracia de Dios a través del evangelio como es posible que los demás no puedan entender cuántas veces nos hemos preguntado aquello y no habíamos tenido la revelación de parte de Dios que está hoy delante de nuestros ojos el mismo espíritu santo hablando a través del apóstol Pablo dice nuestro evangelio las buenas noticias de parte de Dios para que los hombres crean en Cristo y entren al reino de los cielos que se acercó a la tierra está encubierto y dice el versículo 3 en la segunda parte segunda de corintios capítulo 4 versículo 3 entre los que se pierden está encubierto como diciendo todos esos que tú ves que están en estado de perdición todos esos que tú ves que están en el pecado que andan en el pecado que andan en la maldad esos son los que no pueden ver esta gloriosa verdad dice el versículo 3 en la segunda parte entre los que se pierden está encubierto como diciendo ves toda esa gente haciendo maldad andan haciendo maldad porque no pueden descubrir la salvación que Dios ofrece en la persona de Cristo Jesús en estos momentos ruego a Dios desde lo más profundo de mi ser que así como Dios me ha tenido en un rincón de esta casa gimiendo y llorando al descubrir esta gloriosa verdad también haga estragos en muchos corazones de los creyentes de los que hoy gozan como yo de la salvación por gracia de Dios en Cristo Jesús y que no solamente tengamos la revelación de esta verdad sino que también Dios nos use en lo que debemos hacer por qué razón hermano Rodríguez ahora si mira lo que dice el versículo 4 segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 en la primera parte dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento que está diciendo para entender esto del versículo 4 al principio debemos entender lo que dice el versículo 3 de otra manera no lo vamos a entender como debe ser de manera que leemos versículo 3 y luego el 4 nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto y nota lo que dice el verso 4 al principio en los cuales en esa gente que anda en maldad en esa gente que está en estado de perdición en esa gente que anda haciendo el pecado a todas horas nota esto en los cuales verso 4 al principio en los cuales el Dios de este siglo o el Dios que controla este mundo el Dios que gobierna a este mundo cegó el entendimiento que es lo que estamos descubriendo en la palabra de Dios que Satanás el Señor lo reprenda que Satanás ha cegado a la gran mayoría de la humanidad para que no pueda creer en Cristo Jesús por eso es que la gran mayoría de la humanidad no quiere saber del evangelio no quiere tratos con Dios ahora ya te das cuenta hermano hermana porque Satanás está cegando el entendimiento por eso es que no creen te das cuenta una vez más como nosotros debemos de glorificar a Dios y darle gracias por el privilegio glorioso de haber entendido esta verdad que ahora estamos gozando ya por la fe del reino de Dios estamos en esta tierra pero al haber creído en Cristo Jesús ya Dios nos mira dentro de su reino y su reino ya se refleja en nosotros dándonos la paz dándonos esa relación con Dios podemos hablar con Dios como hablar con un amigo podemos hablar con Dios y amarle y confiarle y creerle como a nuestro padre me refiero al nivel humano me refiero que así como nosotros de niños confiábamos en nuestro padre todo le creíamos de él dependíamos ahora como adultos creemos confiamos y amamos a Dios porque tenemos esa libertad una libertad que el resto de la humanidad no tiene una libertad que al resto de la humanidad se le tiene prohibido porque el mismo Satanás no les permite ver la luz de Dios en Cristo Jesús hermano hermana cuantas cosas hay que debemos aprender tu y yo sobre todo en este día déjame decirte cada noche cada vez que el Señor me llama a estudiar su palabra aprendo algo y siento como si ya conociera mucho de la palabra de Dios pero viene el siguiente día y me revela Dios otra cosa y digo que lejos estoy de conocer realmente la palabra de Dios quien me está escuchando en estos momentos que hermano que hermana que conoce la palabra de Dios que tiene la libertad de leer la escritura y de entender la escritura que hombre que mujer que me está escuchando y mirando en estos momentos por televisión puede sentir ese privilegio de poder hablar con Dios con toda libertad cuando la gran mayoría de la humanidad está cautiva está cegada imagínate a una gran parte de la humanidad cegada ciegos caminando a tientas yo sé que esto puede ofender a millones de seres humanos pero esta no es una ofensa de parte de Rafael Rodríguez esto es lo que dice la Biblia la palabra de Dios y yo sé que la gran mayoría que se puede ofender es de gente católica de gente que cree en Dios o al menos dice creer en Dios de gente que si no va a su iglesia al menos se identifica como gente católica que tiene como base la palabra de Dios entonces no tiene por qué decir me está ofendiendo Rafael Rodríguez yo solamente estoy leyendo la Biblia y el mismo Espíritu Santo porque yo no creo que el apóstol Pablo estaba escribiendo algo que tenía su origen en él yo creo plenamente que el apóstol Pablo estaba escribiendo algo pero él solamente como el que escribía solamente como el secretario pero quien estaba diciéndole que escribiera era el Espíritu Santo de manera que el Espíritu Santo mismo hoy nos está revelando que la gran mayoría de la humanidad está cegada a la realidad del reino de Dios en la tierra y que es necesario que tú y yo hermano hermana que podemos ver que podemos entender que hasta tenemos la plena seguridad que somos familia de Dios seamos los que nos pongamos en las manos de Dios para poder servir de ayuda a aquellos que no pueden ver no hay cosa más triste y más dolorosa desde el corazón de Dios que tener a muchos hijos a quienes les dio la vista espiritual a quienes les hizo resplandecer la luz del Evangelio y que ellos estén pasivos estén tranquilos como si no importara la humanidad que está ciega por Satanás doy gracias a Dios por la revelación de este día para ti hermano para ti hermana para mí porque seguramente si nosotros tenemos la revelación de este mensaje las cosas van a ser diferentes para muchísimas personas que hoy están ciegas por Satanás porque tú y yo según dice el apóstol Pedro somos los verdaderos sacerdotes espirituales somos aquellos que nos levantamos delante de los hombres y delante de Dios para servir de puente para que los hombres se acerquen a Dios en el nombre de Cristo Jesús ciertamente Cristo Jesús es el que murió por nuestros pecados él es el mediador entre Dios y los hombres pero tú y yo servimos de contacto porque no viene Cristo directa y personalmente hablarle a la gente sino que el mismo Cristo habla a la gente a través mío y a través tuyo eso lo vamos a ver más adelante pero abre tu entendimiento descubre lo que dice la palabra de Dios porciones tan pequeñas de la escritura que están por ahí en alguna parte del libro santo y que podemos a cada día estar pasándolas como si no importaran donde también nosotros los creyentes nos dejamos llevar por Satanás y aunque ya tenemos la luz de Dios sigue Satanás el padre de la mentira engañando a muchos de nosotros que como te digo podemos estar leyendo la segunda carta a los corintios y podemos llegar a este capítulo cuatro y simplemente leer y leer por leer y pasar sin tener la revelación de esta escritura yo le doy gracias a Dios porque a cada día en la madrugada tomo mi lugar y le digo Señor que me vas a enseñar en este día y en esta madrugada me sucedió algo muy especial te decía que eran las once de la noche cuando yo me levanté pensando que ya era muy tarde en la madrugada y ya me preparé y cuando iba rumbo a donde yo estudio me di cuenta que eran apenas las once de la noche y no las cuatro o cinco de la mañana como yo pensé y le digo Señor que tienes para mí en este día y ahí empezó el Señor con este punto tan glorioso y me dieron diez minutos para las cinco de la mañana y hermano hermana yo había acordado con mi hijo el más pequeño que a las cinco de la mañana saldría con él porque él quiere aprender a correr y me preguntó si sabía le digo si hijo si sé cómo si conozco los secretos de eso y estaba el encantado y habíamos quedado que a las cinco de la mañana hoy volvíamos a salir y faltaban diez minutos para que él se levantara para que saliéramos cuando yo venía subiendo a descansar un poco de las once de la noche a las cinco de la mañana me tenía el señor con este tema descubriendo tantas cosas revelándome tantas cosas y haciéndome una herida en el corazón al hacerme sentir tristeza dolor insatisfacción y un montón de sentimientos en mi corazón de ver que hay multitudes y multitudes y multitudes de personas que están ciegas espiritualmente pero que están ciegas espiritualmente porque satanás así las tiene y yo que soy libre que estoy haciendo y los millones de cristianos que supuestamente habemos en estos días que estamos haciendo quien tiene la revelación que Dios está mostrando aquí desde hace dos mil años en la Biblia quien puede sentir dolor en el corazón de ver a millones y millones de hombres y mujeres en el pecado en la maldad mirando las cosas erróneas como cosas verdaderas cuántas cosas están sucediendo ahora cuántos hombres matan despiadadamente y los apresan y a los dos o tres días salen de la prisión porque hay corrupción en los jueces porque hay corrupción en la justicia humana cuántas cosas podemos ver que de pronto se hacen cambios en la sociedad cambios que veinte o treinta años atrás se consideraban ofensas a Dios pero que hoy se ve lo más normal y se cree que aquello está bien a los ojos de Dios pero porque se cree que aquello está bien a los ojos de Dios porque no pueden ver la realidad de Dios no cabe duda que cuando nosotros creemos en Cristo que se nos predica el evangelio y que la palabra de Dios hiere nuestro corazón como lloramos como gemimos porque ahora sentimos como hemos ofendido a Dios y por eso es que una persona cuando realmente la palabra de Dios hace efecto en su corazón esa persona termina postrado derramando su alma delante de Dios llorando y diciendo Señor porque te ofendí tanto allá en 1977 a principios del año Dios me despertaba espiritualmente Dios se revelaba a mí en una noche en una casita atrás de la casa en un tejabán cuatro palos nada más y un techo para no estar así en el sereno de la noche ahí hacían servicios una familia y ahí acudí yo a escuchar la palabra de Dios y ahí Dios abrió mis ojos y yo andaba buscando a tres hombres para matarlos y andaba armado en esa noche y ahí Dios abrió mis ojos a las cosas espirituales y ahí le grité yo a Dios y le dije Dios porque nunca había entendido yo esto porque me dejaste andar buscando a tres hombres por cuatro años con el propósito de matarlos porque señor y me recuerdo que esa noche allá en 1977 al principio del año cuando yo le gritaba Dios de rodillas con mis manos llenas de polvo de la tierra porque era tierra lo que había ahí y yo sudaba y yo lloraba y me ponía las manos en la cara y gritaba y le decía Dios porque yo nunca había entendido esto y oí la voz del señor que me dijo no te preocupes ya tendrás mucho tiempo para agradecerme lo que hago por ti y han sido más de cuarenta y tres años agradeciéndole a Dios y sin haber antes tenido esta revelación es decir desde el principio de mi conversión si traía la marca de Cristo aquí adentro de tal manera que nunca paré de hablarle a la gente y yo sentía que donde quiera que iba y fueran a dos personas o a diez mil personas yo sabía que el Señor les abría los ojos a las personas y podía ver en el gimnasio nacional de San Salvador en El Salvador que aquellas gradas se quedaban solas y acudían las multitudes a rendirle su vida a Cristo y allá en la ciudad de Chihuahua Chihuahua en el gimnasio o en el auditorio en Equevedo llenarse de gente que solamente tenía una religión y cuando yo les predicaba a Cristo venían todos se quedaba el lugar aquel muy grande muy hermoso solo y acá abajo tenía las gentes derramando su alma y así por muchos lugares yo no sabía que lo que yo sentía ser era el mover del espíritu yo no sabía que lo que yo sentía era al mismo Cristo en mí moverse para hablarles a las multitudes porque aquí es donde está la respuesta a la pregunta porque primeramente tenemos una pregunta los cristianos y muchas veces ni siquiera la pregunta muchas veces solamente vemos al mundo en maldad al mundo en pecado y cuantos pastores hay cuantos cristianos hay que miran a la gente en la maldad y en el pecado y así en un tono de desprecio dicen esos hijos del diablo está diciendo lo mismo que dice la escritura está diciendo que son gobernados por satanás está diciendo que satanás los está manejando pero en primer lugar quienes somos nosotros para juzgar y como podemos juzgar nosotros a alguien que está esperando que nosotros hagamos algo para que ellos puedan ver la gloria de dios y nosotros no lo hacemos te das cuenta hermano te das cuenta hermana y es que las palabras mías nada más jamás harán nada en el corazón de una persona tiene que ser el mismo cristo en mí tiene tiene que ser el mismo cristo en ti el que hable de otra manera nadie podrá abrir los ojos a las cosas divinas en este momento viene a mi mente lo que cristo dijo allá en juan capítulo 5 versículo 25 dijo cristo de cierto de cierto les digo la hora viene se acerca el momento y a la vez dijo y ahora es ya llegó cuando los muertos cuando los que están en estado de muerte cuando los que están en estado de insensibilidad a las cosas de dios cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios dijo cristo ya llegó el momento cuando los que están desconectados de dios porque muerte quiere decir separación se separa lo físico de lo espiritual y nosotros estábamos en estado de muerte espiritual porque estábamos desconectados de dios porque el pecado hizo separación entre nosotros y dios y dice cristo y juan capítulo 5 versículo 25 viene la hora y ya llegó ya está aquí ahora es cuando los muertos espirituales cuando los ciegos espirituales oirán la voz del hijo de dios y los que la oyeren vivirán y los que la oyeren podrán ver espiritualmente pero cristo jesús murió hace dos mil años entonces como es que cristo va a hablarles a los muertos espirituales para que ellos puedan ver para que puedan tener vida eterna el mismo apóstol pablo dijo en galatas 2 20 con cristo estoy juntamente crucificado que quiere decir escuché que cristo murió y yo me declaré unido a él porque él murió por mis pecados desde el día que creí que cristo murió por mis pecados quedé unido a él en espíritu ya somos uno y dice galatas 2 20 y ya no vivo yo es cristo que vive en mí y lo que ahora vivo en la fe o lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del hijo de dios que está diciendo esta vida ahora se mueve porque la mueve cristo cristo es el que habla dice ya no vivo yo ahora cristo está viviendo mi vida yo nunca había entendido que dios en 1977 me estaba haciendo un llamado para usarme para despertar a los que estaban ciegos para abrirles los ojos a los ciegos yo jamás supe hasta hace unos días menos de un año que dios me dijo yo te llame un día para una misión especial para que me sirvieras de instrumento para que muchos hombres y mujeres pudieran tener vida eterna y con lo que vemos hoy para que miles de hombres y mujeres pudieran ver espiritualmente mirando lo que dice segunda de corintios capítulo cuatro versículos tres y cuatro que satanás tienen seguecidos a la mayoría de la humanidad quiere decir que cuando se predica el evangelio pero que no somos nosotros sino cristo en nosotros entonces satanás es doblegado satanás es sometido porque no es la voz de un hombre es la misma voz de cristo a través de aquel hombre que se somete a cristo y entonces satanás al escuchar la voz de cristo que por medio del evangelio le dice suelta liberta entonces deja ir a una cantidad de personas oh bendito dios quiera dios en estos momentos hacer una llaga en el corazón de muchos hermanos y hermanas que me están escuchando o que me están mirando para que de aquí en adelante tomados por cristo calzándose cristo en ellos tomando cristo el control de sus vidas ya no seamos nosotros que sea cristo en nosotros el que de la orden el que al hablar el evangelio con la autoridad que solo él puede hacerlo satanás abra sus manos y suelte a los cautivos se abra a un lado la hueste de satanás al paso del glorioso evangelio de cristo jesús hay algo muy precioso que está sucediendo en estos momentos en este momento es día 4 de octubre del año 2021 son las 9 56 de la mañana aquí en la ciudad de los ángeles y dios está reflejándose dios está haciendo resplandecer la gloria de cristo en cada uno de los creyentes porque somos la iglesia cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo tenemos la misma naturaleza de cristo desde que nos unimos con él por la fe estamos unidos en espíritu con él no te digo nosotros podemos resplandecer no cristo puede resplandecer a través de nosotros y alcanzar a multitudes multitudes que de pronto puedan volver en sí como el hijo pródigo multitudes que de pronto puedan abrir los ojos y aquellos que no querían nada con cristo de pronto cambian son transformados yo me recuerdo por allá en las sierras de guerrero yo tenía un programa de radio de media hora nada más todos los días a las dos de la tarde salía la predicación de Rafael Rodríguez de media hora nada más y se escuchaba la radio por toda la sierra de aquellos lugares de Guerrero y Michoacán y había cristianos que salían a los pueblos lejos a hablar la palabra y había un pueblo donde cuando se daban cuenta que andaban algunos cristianos por ahí iban y los golpeaban con varas con sogas y hasta con machetes con un machete se puede golpear a una persona sin cortarlo se pega con lo ancho del machete en la espalda y se oye el golpe del machete y se queda marcada la forma del machete y así sacaban a los cristianos al grado que ya nadie pasaba por ese pueblo ya nadie entraba a ese pueblo era el único pueblo a donde ellos no podían entrar pero un día dios me envió a mí puse un programa de radio y nadie entraba por tierra pero allá las ondas radiales caían y mojaban aquella tierra cada día como una lluvia del cielo caía la palabra de dios en ese pueblo y los cristianos ya no pasaban cruzando ese pueblo rodeaban el pueblo hasta que un día cuando iban los cristianos a rodear el pueblo para ir a otros lugares se viene un grupo grande de gente del pueblo y los cristianos dijeron y ahora que nos van a hacer nos van a prohibir aún pasar por allá alejados del pueblo solo porque son propiedades de ellos y vinieron y los siguieron cuando ellos quisieron alejarse los persiguieron y los alcanzaron y los hermanos estaban asustados pensando que hoy si los podían matar y les dijeron hasta con disgusto y porque ya no quieren pasar por con nosotros y porque ya no quieren llegar a nuestro pueblo y los hermanos les dijeron es que ustedes nunca han querido recibir la palabra de Dios y sabes que dijeron ya en otro tono es que nunca habíamos entendido la palabra de Dios ahora entendemos la palabra de Dios y aquellos hermanos extrañados les dijeron y como es que ahora entendieron la palabra de Dios casi ni lo querían creer pensaron que era alguna forma de engañarlos y ellos dijeron es que hace un tiempo estamos escuchando un programa en la radio del pastor Rafael Rodríguez y hemos entendido la palabra de Dios que quiere decir que Dios les había abierto los ojos la autoridad de Dios había entrado en aquel pueblo y se había impuesto sobre la autoridad de Satanás y Satanás había dejado libre a ese pueblo oh bendito Dios como quiere Dios no te digo como quiero yo aquí no importa lo que yo quiera o no quiera como quiere Dios revelar estas verdades en ti y hacerte sentir una desesperación allá adentro por correr y por abrir tus labios y dejar que el Cristo glorificado el Cristo que pasó por la muerte la resurrección y la glorificación hable y le ordene a Satanás hacerse a un lado para libertar a los presos espirituales Dios quiere usarte hermano Dios quiere usarte hermana hoy nos revela algo glorioso hoy el Señor nos abre los ojos a nosotros también porque una gran mayoría de cristianos están de cierta manera engañados por Satanás para no tener esta revelación y correr sin pérdida de tiempo hablar del reino de Dios y que se puede ser libre de Satanás y entrar al reino de Dios invocando el nombre de Jesús el Cristo quiera Dios que en este momento se quede esta revelación en muchos corazones porque las cosas ya no serán igual a partir de este momento en estos momentos solo quiero decirte hermano hermana aquí termino la predicación de de no 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 no